Aún son desconocidos los motivos del crimen de la abogada y comunicadora Mónica Rocha, caso al descubierto cuando trabajadores de una ladrillera dieron aviso del cuerpo sin vida en el barrio Porvenir. Esperando la correspondiente indagatoria, corresponde ya hacerla al fiscal, para establecer realmente cuáles fueron las causas o la forma como murió a Mónica. Seis días después del hallazgo, la policía metropolitana de Bucaramanga capturó a quien sería el homicida de la periodista. Un hombre de 25 años que estuvo departiendo con Mónica Andrea Pilar, el pasado viernes, fue con la única persona que estuvo. Y después de compartir salieron en una motocicleta y posiblemente no se volvió a saber de Mónica. Medicina legal estableció que Mónica Rocha fue golpeada al parecer con una piedra en su rostro y cabeza. Según testigos, Mónica fue vista la noche anterior a su muerte departiendo con algunos hombres en un establecimiento de Provenza. Junto a su cuerpo fueron encontradas además varias latas de cerveza, pistas que son estudiadas por las autoridades. La captura se realiza en el municipio de Girón. También se ha podido establecer en la investigación que este hombre de 25 años vivía en el mismo barrio, de profesión lavador de carros y de igual manera tenía una amistad con Mónica. En las horas de la mañana se adelantó a puerta cerrada la audiencia en el municipio de Girón contra el presunto asesino.